Vamos a resolver un par de ejercicios de conversión de unidades de carga. El primero nos dice cuántos picocoulombios hay en 8 coulombios. Anotamos el dato que tenemos que son los 8 coulombios. Aquí vamos a anotar 8 coulombios. Anotamos un por y una línea de fracción. Y abajo vamos a anotar la equivalencia de coulombios. Y en la parte de arriba lo que queremos buscar que es picocoulombios. Entonces un picocoulombios equivale a 10 elevado a la menos 12 coulombios. Entonces vamos a simplificar esto que está arriba con esto que está abajo. Y lo único que vamos a hacer es multiplicar 8 por 1, 8, y lo dividimos entre 10 elevado a la menos 12. Y ya tenemos automáticamente la equivalencia en picocoulombios. Esto nos da como resultado 8 por 10 elevado a la menos 12. Por favor. Por 10 elevado a la menos 12 positivo. Por 10 elevado a la menos 12 positivo. Pero esto ya está expresado en picocoulombios. 8 por 10 elevado a la menos 12 picocoulombios. Y ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio de conversión de unidad de carga. Tenemos otro abajo que nos dice cuántos micro coulombios hay en 10 coulombios. Exactamente lo mismo. Vamos a partir de el dato que nos da que son 10 coulombios. Anotamos por aquí 10 coulombios. Lo vamos a poner a la letra C y vamos a decir micro coulombios. El prefijo micro, un micro coulombio, equivale a 10 elevado a la menos 6 coulombios. Entonces siempre anotamos arriba y abajo cruzados para que se simplifiquen lo que yo quiero eliminar. Y nos quedamos con la unidad que es la que estamos buscando. Entonces 10 por 1 va a ser 10 y lo vamos a dividir entre 10 elevado a la menos 6. Eso nos sale como resultado 1 por 10 elevado a la 7. Que es lo mismo 10 elevado a la 7. Pero esto ya está expresado en la unidad de carga de micro coulombios. Lo que hemos hecho aquí es convertir unidades de carga. Lo que debemos saber para este tema es simplemente las equivalencias de conversión entre una unidad y otra unidad respectiva. Te invito a que lo compartas mi video y te suscribas a mi canal si aún no lo hiciste todavía.